Buenas tardes a todos, hoy toca presentar este artículo con el nombre de Tomahawk y trata de algo ya evaluado previamente que es la coronariografía luego de un paro cardíaco extrahospitalario abortado resucitado que entra a un hospital sin ningún signo de elevación del ST. Con respecto a estudios previos que abordaron el tema, los dos más importantes son el COAG que solo difieren en realidad del que se va a presentar hoy con el endpoint primario. En este caso es un estudio holandés del año 2019 que en pacientes recuperados de un paro extrahospitalario también sin signo de elevación del ST, la CSG inmediata no fue superior a la que se hace en forma diferida en supervivencia a los 90 días, que es lo que varía con el nuestro. Y el otro, el PERL, también es del año 2020, agrega además de la supervivencia el estado neurológico al alta y tampoco encontró beneficios ni un aumento de riesgo significativo con la CSG de manera inmediata. También se muestra acá lo que se pone en la guía para el tratamiento del síndrome coronario con elevación del ST, basada en el estudio COAG, en realidad, no sé si se llega a ver en la última parte que la coronariografía diferida en comparación a la inmediata podría ser considerada entre pacientes que estén hemodinámicamente estables, siempre y cuando no tengan ni muestren signos de elevación del ST en el primer día posparo. Este caso, el Tomahawk, es un ensayo randomizado multicéntrico, se hizo en dos países, en Alemania y en Holanda, en 34 meses hasta julio de 2018, y tiene como objetivo determinar si estos pacientes, luego de haberse realizado las maniobras con un resultado exitoso de un paro extrahospitalario con posible origen cardíaco, y ahora vamos a ver cómo se define eso, sin supradesnivel del ST se beneficiarían de una CSG de manera inmediata al ingreso hospitalario. Acá se exponen los criterios de inclusión, una edad mayor o igual a 30 años, el paro cardiorespiratorio resucitado, sin supradesnivel del ST o un bloqueo de rama izquierda en electrocardiograma, incluyeron pacientes que mostraron tanto ritmos desfibrilables o no desfibrilables, sin otras causas claras del paro cardiorespiratorio, y sin inestabilidad hemodinámica o eléctrica severa, que también vamos a ver después el problema que hubo con la definición de este ítem. Bueno, acá un resumen de cómo fue corriendo el estudio. Una vez que cumplían los pacientes el criterio de inclusión o no tenían criterios de exclusión y se obtenía el consentimiento informado, se randomizaron hacia dos grupos. El grupo a la izquierda de coronerografía inmediata, en el cual entraron un N2 de 279 pacientes, y otro grupo en el cual se hizo una estrategia más conservadora, con una CSG diferida, también con el mismo número de pacientes, y luego se evaluaron los diferentes endpoints, acá se expone el primario de eficacia, que es la mortalidad a 30 días. Acá un poco más desglosado, el primero muerte por cualquier causa a 30 días, y luego como endpoints secundarios, infarto a los 30 días, deterioro neurológico severo a los 30 días, esto parecido al estudio PERL que ya habíamos mostrado antes, un compuesto de ambos, los días de estadía en unidad coronaria, rehospitalización por insuficiencia cardíaca también a 30 días, y elevación de biomarcadores. Y como endpoints de seguridad, sangrado moderado a severo, que se definió con una escala, stroke y una insuficiencia renal aguda, pero solamente las que llevaron a terapia de reemplazo renal. Acá se muestran los valores más importantes de la tabla 1, entre lo que se puede ver que es una población bastante balanceada, la de los dos grupos, sí con muchos factores de riesgo cardiovascular, estos son el número absoluto sobre 265 pacientes, y esto era lo que se podía interpretar como posible origen cardíaco al descartar otra causa del paro, y teniendo estas características de los pacientes. No, esto es el número absoluto. No, digo para aumentar que es absoluto. Número absoluto, esto da más o menos 80, es un tercio de la... Sí, más o menos. Casi todos, hipertensión da un tercio justo y tabaquismo un poco menos. Y esto que figuraba en la tabla 2, tal vez la parte más relevante de analizar, es que en el grupo de la coronariografía inmediata, al estar disponible y tener el paciente acceso a esto rápido, fíjense que el tiempo en promedio de horas a la CSG fue de 2,9 en el inmediato y de 46 en el diferido, entraron casi todos a realizársela, con un 95%, que sería un número absoluto de 253. Pero en el grupo que decidieron diferir y priorizar los cuidados intensivos, solo el 62%, es decir, 165 personas, llegaron a poder abordarse por cine coronariografía. Esto en el estudio aparece por tres motivos. Uno sería, y el más importante, se pierden 100 pacientes en los primeros dos días por muerte intrahospitalaria. También hay cierto entrecruzamiento de pacientes que después terminan siendo abordados como grupo diferido, es aquellos que presentaron durante el primer día, o en menos de 24 horas, una elevación exponencial de biomarcadores, o manifestaron el supra-ST intrahospitalaria, o entraron en shock cardiogénico y se vieron obligados a estudiarlos de manera precoz. Después, bueno, tal vez algo que se desglosa de esta información que decíamos recién, los porcentajes tanto de la angioplastia como del vaso culpable identificado y como de enfermedad coronaria, fueron superiores en el grupo que se depuraron las otras causas, se podría decir que fueron las otras causas de paro o los pacientes fallecidos en las primeras horas, y se ve como una prevalencia más alta, tanto de enfermedad coronaria como de angioplastia realizada. Ya pasando a la parte de resultados, acá hay una curva de supervivencia, la curva superior sería la del grupo de coronariografía diferida, que a pesar de tener una P no estadísticamente significativa, acá sería una P de 0,06 y un hazard ratio con un intervalo de confianza que arranca desde 1, se ve que las curvas son similares, de hecho la diferida está por encima de la inmediata. Acá un análisis de los resultados también, se ve que como característica común, todos, tanto los de eficacia, los cento de eficacia como los de seguridad, tienen un intervalo de confianza que atraviesa el 1, acá estaba lo que veíamos recién en la curva, muerte por cualquier causa, con un hazard ratio de 1,28 y un intervalo de 1 a 1,63, con números absolutos similares, de hecho algo superiores en la CSG inmediata, la verdad que los secundarios en el caso de infarto de miocardio no ocurrió en ninguno de los grupos, en el grupo de CSG inmediata, el deterioro neurológico severo, muy similar, y tal vez lo que se hacía un poco más de hincapié fue en el compuesto, en el compuesto de muerte, y por cualquier causa, o deterioro neurológico severo, que el intervalo de confianza acá se pone 1 a 1,34, era un poquito superior, era 1,002, tampoco no era estadísticamente significativo, pero fue algo que los autores discutieron en el correr del estudio, como que en el grupo de la CSG inmediata fue algo superior. Tampoco fue significativo la estadía en días en unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Y la parte de los endpoints de seguridad, tampoco mostraron ninguna diferencia significativamente a nivel estadístico, digamos. Y en cuanto al análisis de su grupo, casi todas están cruzando el 1 acá en la parte de intervalo de confianza, excepto el sexo femenino, en la cual la angiografía selectiva diferida, o el grupo diferido, sería algo mejor. Después, bueno, pusimos algo de fortalezas y debilidades de este estudio, en cuanto a fortalezas, un correcto proceso de randomización, las características basales de ambos grupos las vimos que eran bastante similares, balanceadas, haciendo más hincapié en los factores de riesgo cardiovascular, que eran muy similares, los endpoints fueron claramente definidos, y los hallazgos compatibles, los hallazgos fueron compatibles con los estudios previos que había mostrado al principio, el COACT y el PERL, y en cuanto a debilidades, que era un estudio abierto, algo entendible la parte del ciego, del médico, del primer análisis, digamos, en cuanto a definir cuál se tiene que estudiar y cuál no, pero nunca se hace una mención en el estudio de si el resto de las personas que estaban a cargo del manejo no clínico del estudio, tenían el ciego o no. Después, la parte de esto del entrecruzamiento de pacientes, que hablábamos, que del grupo de la CSG diferida, hubo 22 pacientes que tuvieron que ser estudiados en menos de 24 horas por condiciones clínicas, que eran lo del shock cardiogénico, una elevación exponencial de biomarcadores, o que manifestaron su pre-ST en el electro. Y en el caso de criterio de exclusión por inestabilidad hemodinámica o eléctrica, no fue definida ninguna de las dos cuál era el grado que lo limitaba. En cuanto a la conclusión, y algo para discutir también, como sí mostraban los resultados previos, la coronariografía precoz no mostró beneficios con respecto a la diferida en este grupo de pacientes que se analizó. Además, sí, este pequeño aumento de riesgo, no estadísticamente significativo, pero sí que se mostraban números absolutos, del outcome compuesto entre deterioro neurológico severo y muerte por todas las causas, y que actualmente hay dos estudios importantes con un ene similar, que son el DISCO y el ARREST, que están dirigidos a evaluar el mismo terreno y se esperan los resultados de estos. Bueno, para discutir esto que el otro día hacían un comentario en el Ateneo, la pregunta de estos trabajos siempre es la misma, si nosotros a la luz de esto hacíamos lo mismo antes y no nos arroja nada, o si uno cambia ciertas conductas a partir de resultados negativos también de los estudios, o no. Bueno, está abierta la discusión. César. Este artículo lo he leído, ¿no? Pero viste que esto empezó el enreglamiento en 2015, este estudio, y los estudios, no, la pregunta es, con los dos estudios previos que había, que fueron presentados en el 2020, ¿a vos te parece que era necesario hacer este estudio? Eran pocos los pacientes, no recuerdo bien los otros estudios, los más viejos, los más viejos, los que usaste como antecedentes. Sí, lo que me llamó la atención es que todos se dirigían muy parecidos, cambiaba algo del endpoint, pero eran parecidos, y de hecho creo que el COAG tenía más pacientes que este. No, pero este tiene una diferencia fundamental con los anteriores, que es que el PIERL, por lo menos, el otro no me acuerdo, pero el PIERL es, se randomizan solamente pacientes chocables, o sea, pacientes que tenían arritmia chocable demostrable, en este no, y acá el porcentaje de pacientes que tienen arritmia chocable es 60%, o sea que es un estudio que es más abarcativo que los otros, porque involucra seguramente más causas de paro que no tienen que ver con lo cardio vascular. Ese es un punto. El otro punto es que acá lo que están comparando no es en realidad, están comparando la angiografía inmediata contra una angiografía más tardía, la diferencia en realidad es 90% de 90 y pico por ciento de angiografiados contra 60 y pico, en una población bastante parecida. Y acá lo que usted está diciendo es que estudiarlo. Después la otra cosa que es importante es que uno se preguntaba, era cuán rápido y cuán lento, o sea, verdaderamente la coronariografía la hacen rápido, o sea, dos, tres horas, y la otra se presenta en dos tercios, pero es más tardía, dentro de las 48 horas, una cosa así. Acá le parece mostrarse que hacer una angiografía inmediata, en los tipos que vos no tenés super desnivel de ICT, o sea que no tenés una fuerte presunción de infarto, no te agrega nada, y que incluso si los números fueran mayores, a lo mejor te agrega mortalidad. Porque la significación dan el palo para mortalidad. Me parece que es desfavorable para la coronariografía inmediata. Y uno pensaría que no tratando de ser enfermos seguramente infartados, es mejor meterlo al tipo rápidamente en terapia intensiva y atenderlo como corresponde, y no llevarlo a una sala de hemodinamia. A mí lo que me queda más interesante de los datos que vos dijiste, es que quizás la coronariografía inmediata lo que hace es demorar una atención correcta de terapia intensiva del enfermo. Y a lo mejor en ausencia de super del ICT no es una buena conducta. O sea, los tipos los meten en una guardia, los randomizan y de ahí van a hemodinamia. Entre que los estudian, el tipo está llegando a terapia intensiva, a una situación como se debe atender en este tipo de pacientes, varias horas después que los otros. Digo, es una... El P.R. era enchocable y los dos estudian, el P.R. y el otro. El P.R. y el otro. Este no, este no. O sea, solamente creo que el 60% de los pacientes estos tenían una arritmia chocable, el 40% no. Ahí está la diferencia con los otros dos, aunque los resultados son parecidos. Pero este agrega algo, me parece. A mí me parece que el estudio es muy interesante porque, bueno, el objetivo era pacientes que no tienen evidentemente un paro cardíaco por infarto, porque no tienen super del nivel, si hay que estudiarlo buscándole que tienen una coroniopatía de manera inmediata, como se hace con un paro por infarto agudo por el eléctrico. Y la conclusión hay que tener cuidado porque este no es un estudio de no inferioridad. Es un estudio de superioridad. O sea, que lo que vos podés mostrar es si uno de los dos métodos es superior al otro. Pero no podés decir que los dos métodos son iguales porque no es un estudio de no inferioridad. Digamos, a lo mejor habiendo 100 pacientes más te puede dar significativo, que era lo que decía, porque es un estudio de superioridad. Entonces la conclusión es, ninguno de los dos métodos es superior al otro, pero el método inmediato tiene entre 1 y 1,6, 60% más de riesgo de muerte. ¿No? Era así, ¿no? O sea que, claro, uno qué debería decir. En principio, está bien, no es un estudio de no inferioridad, no hay diferencia, pero pega en el palo. Bueno, 1 a 1,6 significa que o es igual o es 60% peor. O sea que, ante esto, me parece que mientras haya otra información, uno no debería estudiar de manera aguda a los pacientes que no tienen su prodel nivel del STP post-epresusión. Cortito, Juan, muy buena la presentación. ¿Vos sabés si la mortalidad de los otros dos estudios fue como esta, de uno cada dos? Porque se murió en la mitad, digamos, y rápidamente. No recuerdo el número ni el porcentaje. La pregunta es, ¿por qué se van a hacer otros estudios? Se van a hacer otros estudios porque la información no es contundente. Y porque no hay un problema ético que dice, esto está cerrado. Porque si hubiera un problema ético que dice, esta información es consistente, firme, clara, no habría elementos para hacer otro estudio. Con lo cual, queda un rasgo de duda todavía. ¿Verdad? Queda un rasgo de duda. Por eso se van a hacer los estudios que están, creo que hay un par de estudios más que se siguen adelante. Ese es el primer tema. La información no es totalmente contundente. La segunda pregunta que te quería decir es, ¿cuál es el poder de este estudio? Es decir, ¿está dimensionado como para demostrar? ¿Tiene una probabilidad de que el resultado no sea firme porque no está potenciado suficientemente? Ese es el otro tema. Y la última pregunta que decía el doctor Pizarro, me parece que es la más trascendente. ¿La edad promedio de este grupo cuánto es? Casi 70 años. Bueno, la primera es, en el otro grupo, en el subgrupo que tenía más de 70 años, había una diferencia a favor. Me pregunta, gran pregunta, ¿de qué hacemos nosotros? Si lo damos por cierto, de que esto es firme, bueno, no haríamos más. Si tenemos alguna duda, lo seguiremos haciendo. Y lo otro, mirá, la verdad es que no sabemos ni bien, pero mi pálpito es que todavía esto no está cerrado y lo voy a seguir haciendo. Yo creo que no está cerrado, por eso se hacen estudios y la posición nuestra podría ser, como no hay firmeza, no lo hago. Como no hay firmeza, mirá, por ahora lo sigo haciendo. Esa es la gran pregunta. Creo que está el doctor Bañati. Está el doctor Bañati. No, yo quería decir una cosa nada más, que me parece que el trabajo es interesante porque respondo a una pregunta clínicamente relevante. Y me hubiese gustado que puedan estar incluidos los pacientes que están inestables, porque la realidad, en la práctica clínica, a mí es donde más me viene la pregunta si estudiar o no estudiar, ese paciente que está descompensado en la guardia sin supra, porque uno sabe que llevarlo a hemodinamia, lo que significa pasar por hemodinamia y salir de hemodinamia, es que realmente repercute en estado de hemodinamia que el paciente sale peor de hemodinamia. Y entonces ahí me parece que es un dato más interesante, porque el que está estable, post, quizás el cateterismo no le afecte mucho. Uno lo lleva y hace cateterismo y no pierde tanto. Pero el que está justamente inestable es el que más duda me genera a mí en la guardia si hacerlo pasar por esa intervención, como pregunta clínica. A mí me parece que con respecto a los estudios nuevos, no es que se están planificando estudios nuevos. Había dos estudios que ya estaban en curso y por lo tanto, como esto no es definitivo, esos dos estudios van a seguir. Si esto hubiera sido definitivo, los dos estudios iban a tener que cerrarlos. Lo que no sé es si van a aparecer nuevos estudios. Desde el punto de vista clínico, la verdad que, digamos, la información que tenemos es esta y la verdad que hacerlo y que aumente el 60% del riesgo entre nada y 60% del punto de vista clínico, uno está, digamos, más con la idea de que no debería hacerse en la etapa aguda. A menos que aparezca alguno de todos los estudios que diga una cosa contundente. ¿Sabés lo que yo creo que va a pasar? El estudio este no es contundente, es sugestivo de que no estaría bueno hacer sistemáticamente la coronariografía en forma inmediata en todos los pacientes. Eso está. Pero yo creo que lo que vamos a seguir haciendo es nosotros, como siempre, ir a los casos puntuales. Cuando nosotros clínicamente tengamos una sospecha, aunque no haya supera nivel de ST, tengamos un pretest para enfermedad coronaria más alto, es muy probable que sigamos haciendo, como todavía no hay una regla bajada por una guía, es muy probable que sigamos, empecemos a seleccionar pacientes con estos datos en cabeza, pero el tipo que tiene un pretest fuerte, por ejemplo, el tipo que tiene una secuela de infarto en el electro, que sabemos que tiene una PSI antes, y bueno, a ese tipo lo vamos a estudiar. Y a otro cuyo pretest sea mucho más bajo, probablemente prevalezcamos la idea de tenerlo en un entorno de terapia intensiva antes que estudiar. Eso es lo que creo que va a pasar. En el estudio anterior, los autores decían que había un 27% de un beneficio no demostrado y un 32% de un perjuicio no demostrado. ¿Qué significa que no estaba potenciado el estudio? Y yo creo que acá tampoco, acá debe haber problemas para un lado y para el otro importante, porque el número es chico. Con respecto a lo interesante de lo que decía Rodrigo, el doctor Bagnati, vos decís que si el enfermo está estable no hay posibilidad, si el que hace el editorial en el otro estudio dice, cuando está medio inestable es cuando habría que hacerlo, y el estudio anterior lo incorporó a un enfermo sinestable, que es increíble porque hay posiciones que son, depende de cómo lo mira, la perspectiva o las coordenadas que traza uno para ver el estudio. Pero es todo muy, qué sé yo, termina siendo medio como intuitivo individual. Vamos a preguntar a Gonzalo, vos qué pensás, vosotros están en la guardia, en esto cambia la conducta, ¿qué te parece? No, en general creo que uno toma todos los elementos clínicos. Cuando me ha pasado de tener un paro, en general la otra vez tuvimos un ajusto, salió con supro, lo estudiamos, y en general no, al menos el primer gesto es tratar de sacarlo del paro y no ir a la coronagrafía, en general toma más elementos. La verdad que estos pacientes tenían pretés alto, todos tenían troponina negativa, eso creo que es un elemento que a veces uno, con el electro nos ayuda a guiar un poco la conducta. No sé si el primer gesto sería una coronagrafía, salvo que uno tenga algo más duro como acá, cuando tenían supra los estudiaban, cuando había elementos más sólidos, uno podía tener enfermedad coronaria activa, lo que la causa del paro perisquémico. Eso es lo que yo pienso. Y en general, en el paciente crítico, nosotros siempre teníamos como una discusión, ¿qué valor le damos a la troponina en el paciente crítico, en el paciente posparo, en el paciente que está chocado? No, eso es verdad, yo pienso igual que usted en eso, pero me llamaba mucho la atención que en estos pacientes todos posparo, todos tienen troponina negativa. O sea que, y a veces vemos pacientes hipercríticos que no levantan troponina, y vemos pacientes hipercríticos que hacen curvas ascendentes de troponina, y uno dice, en los dos pacientes uno a veces se inclina. O sea, como vos decís muy bien, muchos de estos enfermos que estuvieron masajeados seguro no tienen troponina alta, o sea que ahí te derrumba la hipótesis de que todo paciente recuperado un paro tiene troponina alta. Ahora, si tienen 200, 300, 400 es inespecífico, ahora si tienen 3.000 es otra. Si tienen 3.000 yo me inclinaría para estudiarlo, de una, digamos. Bueno, ¿alguna cosa más de esto? Disculpame, Rodolfo. No, la duda es, ¿nosotros creemos que solo uno de cada 3 pacientes en esta condición de nuestros pacientes tienen alguna lesión para destapar? Porque más o menos en ese rango está. O porque no tienen lesiones, o tienen... Si nosotros creemos que en la población que asistimos nosotros solo uno de cada 3 va a tener una lesión obstructiva significativa, bueno, tomamos esto, decimos, bueno, contemporizamos, pero si no estamos seguros de eso. Porque todo lo que se dice es, si no se trata de poblaciones seleccionadas, por lo que decía también, porque señalabas vos. Claro, sí, por eso. Pero, ¿serán parecidos a los enfermos nuestros estos? Los enfermos que, a ver, los enfermos que son del plan de salud, del hospital, que cuando se paran vienen acá, porque los que vienen acá son los que no son, a lo mejor los enfermos que van al Fernández. Por alguna razón, o sea, los enfermos nuestros del plan de salud, ¿son como los enfermos del hospital Fernández? Allá lo veo al doctor Lillo que dice no, y lo dice con mucho énfasis, no sé cómo... En realidad fue un comentario de Santi, así que lo... No, lo que decía es que nosotros, por el... Sí, como somos un... Tenemos más pacientes del plan de salud y demás, no solemos atender mucho paro cardíaco extra hospitalario. Generalmente va el sistema público de salud, entonces ahí ya la población es distinta, y nosotros vemos otro tipo de pacientes. Ese era lo que estábamos hablando. El dato es interesante, ¿no? Porque quiere decir que el 70% de los tipos que tuvieron el paro en la calle no eran teóricamente de causa coronaria. O sea, una cantidad muy grosa, ¿no? Uno tiende a decir, bueno, el paro es 60 y pico, el 70% de los casos del paro súbito en la calle es por coronaria y patía, pero acá no es así, es una población mucho más... De hecho, el 40% no tenía una situación chocable con un desfibrador. De hecho, en el trabajo parten de esa hipótesis de que la mayoría de los paros son de origen cardiogénico, entonces habría que estudiarlo. Así arranca el paper, digamos. Y bueno, acá es totalmente lo opuesto, el 60% no son coronarios. Sí, en realidad, ahí dice muy bien, solo el 38% tiene vaso culpable. El problema es si uno habla de vaso culpable o de lesión significativa. Porque puede ser que uno estudie un paciente, tenga una lesión significativa pero no aguda, y dice que es un coronario y le pone un estén. Eso no sería lo lógico porque acá hablan de vaso culpable. Y ahí dice vaso culpable identificado 38%. Sí, vaso culpable. ¿Qué? Que tenga coronario... No, puede ser que tenga coronario apatía, pero el asunto es... ...de coronario apatía, además de vaso culpable identificado. Y son 60% del grupo, del primer grupo, y 63, 73 del otro. Sí, bueno, son 60% de las lesiones coronarias. Claro. Y en el estudio lo que ponen, en realidad, es más parecido a lo que decía el doctor Doval recién. Una lesión angiográficamente significativa, lo ponían como lesión angioplastiada. Pero por eso, lo que vale acá no es vaso culpable, no vaso culpable, lo que vale es... ...lo no es significativa para escapar. Sí, así es. Solo el 30% no tenía ninguna lesión para ello. Pero solo el 38% identifican como vaso culpable. O sea, con sí, el 70%... No, digo por eso, porque a veces hay tendencia a ponerle estén a una lesión significativa que no es el vaso culpable. ¿No? Eso pasa. Miguel, ¿qué pensás? No, yo, como para resumir un poco, sigo pensando de que tenemos una tendencia a individualizar cada caso y ver la evolución un poco de los pacientes. Porque es difícil, muchas veces, como decía Rodri, cuando tenés un paciente inestable o recibimos un paciente en la unidad coronaria sin causa de paro, estrictamente asumirlo algo coronario. Muchas veces, y creo que es la conducta que por ahora estamos avalados, es estar encima del paciente y ver los primeros momentos de lo que es la evolución. Bueno, ¿algo más, Juan? ¿Querías algo...? ¿Tenés algo más? No, estoy bien. No, está bien. Bueno, muy bien. Vamos a mostrar las dos imágenes, la de Rodrigo y la de... Esta parte de la Ateneo es mostrar un pequeño caso y unas imágenes interesantes, obviamente. Rodrigo, la de Rodrigo. Primero Rodrigo. Rodrigo, te doy la que vos mostraste hoy. Con un pequeño... Una pequeña cosita clínica para saber de dónde viene la imagen, ¿no? Y después voy a mostrar otra de terapia del fin de semana. Que es un hallazgo. Bueno, es una presentación bien concisa, más que nada orientada a mostrar estas imágenes cardiovasculares. Este caso se trata de un paciente de 82 años con factores de riesgo hipertenso, diabético tipo 2, enfermo renal crónico, dialítico, en plan actualmente de valorarse para un eventual trasplante renal. Como antecentes cardiovasculares, este paciente se hizo un reemplazo de válvula mitral por biológica, más CRM. Y como otros antecentes, estuvo internado hace 6 meses por un cuadro de infección a foco de piel y partes blandas, que parecía haber sido un forúnculo. Y dato de este paciente, tenemos un último ecocardiograma del año 2019, en el cual se evidenciaba una buena función biventricular, la prótesis normofuncionante con AIM-LV. A este paciente se le solicitó un ecocardiograma como control, parte, digamos, de los estudios prequirúrgicos, justamente para la valoración pretrasplante renal. Es un paciente asintomático, en clase funcional 1. Tenía entendido que excelente clase funcional, pero bueno, corregime, Rodri, si el paciente está... Sí, sí, la historia de esa, un pequeño error que no me di cuenta recién cuando nos fuimos juntos, es que es un reemplazo aórtico por biológica, no mitral, y el paciente está en relación pretrasplante, había tenido un operativo en diciembre que se negó a trasplantarse, la última evaluación fue en el 2019, en el 2020 no se hizo por la pandemia, y ahora lo plantean reevaluar para trasplante, y le piden el ecocardiograma de control. ¿Sí? Y ahí si querés mostrar, y interrogándole al paciente, después durante el estudio está en muy buena clase funcional, tiene una quinta, corta el pasto, después da, totalmente asintomático, está ahí al decubito perfecto, sin signos de falla de bomba, y lo llamativo fue la imagen que encontramos. Bueno, este es un eje para esternar largo, ¿sí? Lo que se ve ahí en el metrículo izquierdo de izquierda, y lo que llama la atención rápidamente en la baula mitral, no sé si ven que hay una imagen, digamos, ¿no? Como que puede dar la duda si es un prolapso, si es una cuerda rota, ¿sí? Esa imagen de ahí, ¿sí? Que si lo ven, como que es un, digamos, como una circunferencia con respecto a la anterior, después se ve arriba la prótesis biológica en posición aórtica que parece abrir bien y engrosada un poquito la fibrosa mitraórtica, esto es un eje corto sobre la baula mitral, que se ve nomás si ven cuando abre la baula en el medio se va a aparecer esa imagen lineal de vuelta, ¿sí? En ese lugar, perfecto, siguiente. Bueno, esto muestra nomás el origen del reflujo y acá ya pasamos una vista de casi de cinco cámaras vendría a ser, ¿sí? Donde se ve la prótesis biológica en posición aórtica que tiene un poco de aceleración de flujo y si ven hay una solución de continuidad de la fibrosa mitraórtica y pasa al flujo color del tracto de salida hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Así que está perforada la mitraórtica, seguimos mostrando. Llamativo que este paciente llegó caminando a consultor totalmente asintomático, ¿no? Tiene una insuficiencia mitral severa con hipertensión por una severa que no tenía en el 2019 y ese flujo que se ve ahí quedaba la duda si está viniendo que es un reflujo digamos de la válvula o si esa imagen que es una cavidad se llenaba a través de esa perforación ponete otra Martín, por favor una que sea sin color ahí se ve que la M es severa esta y ahí se ve un poco la imagen que es muy llamativa, ¿no? se ve la prótesis biológica en posición aórtica que está congrosada y se ve parece como si fuera estuviese disecada toda la válvula anterior ¿sí? desde la mitra aórtica hacia la válvula anterior con toda esa cavidad puede haberse un absceso que drenó o puede haberse una disección y adentro si pones P de vuelta van a ver que tiene una imagen móvil claramente una imagen móvil adentro de la cavidad la función biventricular de la buena ponete ¿seguí? ahí está con color bueno, se ve que la insuficiencia mitral es bien severa inclusive abrió un FOB si lo pueden ver en el tabique intraauricular otra este es un dos cámaras que se ve bien esa imagen así como una cavidad vacía con una imagen móvil adentro otra más ahí se ve perfecto el flujo del tracto de salida hacia la cavidad ¿no? se ve el pasaje en color está perforada la mitra órtica otra más y ahí se ve muy linda la imagen toda esa como no sé como llamas si es una disección un absceso drenado fíjense que la punta de la válvula anterior del mitral está libre y esto es como si hubiese disecado el cuerpo y se hubiese expandido ¿no? eso cuando pones color se llena todo de color adentro y además hay un reflujo que es de la válvula entre los dos es severo y hay que desarrollar la hipertensión ponerse ver ahí se ve hay cáncer mejor ahí se ve el reflujo transvalvular y el reflujo por la solución de continuidad de la fibrosa mitral órtica hacia esa cavidad adentro de la válvula de la válvula anterior mitral bueno esto es lo mismo creo que hay unas que están focalizadas sobre la válvula órtica las últimas dos creo que son de los videos las gradientes de la prótesis aórtica eran parecidos a los anteriores una más la siguiente que está sobre la válvula órtica las últimas dos esa no esa y ahí buscando un poco tratando de entender se ve que la válvula órtica la prótesis biológica en la posición aórtica está un poco engrosada y si ven sobre el soporte que está del lado del tabique interventricular hay una pequeña imagen móvil y la fibrosa mitral órtica se la ve engrosada un poco heterogénea este paciente ahí lo dijo Martín en la introducción tuvo hace seis meses ahí en la interrogatoria dirigido estuvo internado por un cuadro de una infección a punto de partida de una infección en la espalda una especie de forún una cosa así tuvo tratamiento antibiótico endovenoso no entendía no me pudo contar más que eso y la interpretación sería que tuvo una endocarditis probablemente de la prótesis con cormicio a la mitraórtica se perforó y disecó la valva anterior y ahora tiene una insuficiencia mitral severa con hipertensión pulmonar severa ya me activó la imagen ya está ya está el resto creo que son redundantes eran fotos de las mismas cosas entonces bueno no es paciente mío todavía yo le hice el eco pero la duda que uno le surge es con 82 años está ya para prestar un terrenado que parece un poco forzado con esta imagen me parece que nadie le haría el apto trasplante y la pregunta la de abajo si esto lo llevamos a una corrección está asintomático caminando por la vida hasta el día anterior al eco había cortado el pasto de la quinta no el ic no está engrosada y tiene una imagen móvil y tiene perforada la mitraórtica si está 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 perforada la mitraórtica no no o sea hizo una infección de la válvula si por lo menos por trastorásico no se ve no se ve yo le pido un trastorosofágico ahora que estamos viendo parece que se va a poder hacer la semana que viene para mí hizo una endocarditis biológica la mitraórtica biológica comprometió la mitraórtica perforó y esa perforación quizás no fue completa empezó como a disecar la válvula anterior y después terminó llenando esa cavidad el tema es si ustedes harían algo con este paciente o no que está sintomático el calculeo y el STS que el STS no contempla reemplazo combinado 62 degradante 62 depresión pico yo creo lo mismo para mí hay que dejarlo seguir caminando por la vida como está y que no haga ni trasplante ni nada sobre lo cardíaco lo que pasa es que la imagen la verdad que asusta un poco pero el STS que no contempla el reemplazo de dos válvulas pero con un reemplazo de una sola válvula en el contexto de una endocarditis hoy lo calculaba 27% es 82 años renal en diálisis re cirugía con endocarditis y por eso con una mitraórtica que no sabemos en qué estado va a estar me parece que el riesgo para mí es prohibitivo a ver esa sección de la válvula mitral o es que hizo un absceso la mitraórtica y se es lo mismo vos sabés que la válvula mitral está como se ve disecada o sea es abierta y tiene la cardinal vos sabés que Alberto Domenech yo vi una paciente hace como 10 años con esto que le aprobó Alberto y era una reoperación y quedó con una imagen parecida esa que interpretamos que había hecho un absceso en la mitraórtica y quedó eso loculado y la sigo viendo dos o tres veces por año todavía no corta el pasto pero está viva por lo menos y también se planteó que la reoperación era altísimo riesgo y entonces no se hizo nada no, pero que tiene otro contexto y otro diagnóstico mostramos la otra Martín si creo que con eso si no no vamos a llegar con los otros dos casos no creo que llegue está Ramiro por ahí Rami vos le hiciste el transtorásico a este paciente no listo bueno bueno en este caso un varón de 64 años sin factores de riesgo cardiovascular tampoco tenía antecedentes cardiovasculares hasta la fecha lo único tenía un antecedente de una eosinofilia la cual venía en estudio y un poco la enfermedad actual de este paciente se interna hace un par de días por un síndrome confusional agudo al ingreso se realizó una resonancia del cerebro que informaba hallazgos de múltiples lesiones isquémicas agudas en ambos hemisferios bueno este un poco el contexto para mostrar las imágenes que vamos a mostrar a continuación ¿tenés el transtorásico Martín? si si no digo mostremos los dos y después mostremos el otro no sé si alguien lo hizo o si no lo comento yo no me acuerdo si alguien lo bueno este es el mostramos el transtorásico para después la imagen que vamos a ver el transtorásico la verdad sinceramente lo vemos ahí tiene una buena función ventricular los órgulos se abren y cierran bien los ventrículos son chicos normales las aurículas también querés mostrar un cuatro cámaras y después vamos al trance esofágico a ver si tenés un cuatro ahí ahí está un cuatro cámaras bueno cuatro cámaras ahí cinco cámaras mejor dicho todo bien buena función ventrículos que están bien no están engrosados etcétera etcétera esto estaba previo y los flujos son normales y nos llaman a nosotros para el sábado temprano a la mañana llaman porque es alguien conocido en el hospital dice a ver si le podemos hacer un trance esofágico porque tiene múltiples lesiones embólicas en el cerebro y tenés bueno yo voy a mostrar la imagen nada más que nos dio bueno tiene no tiene nada pero tiene esa es una imagen bicaba arriba está la aurícula izquierda abajo está la aurícula derecha ahí está la cava superior allá está la cava inferior ¿no? y ese es el tabique interauricular ese tabique es lo único que tenía digo no muestro el otro porque tenía el trombo no tenía nada la aorta es normal etcétera etcétera tenés otra imagen de eso una cosa para cercano una porción del tabique está muy engrosada el foramen oval o la parte del foramen oval está totalmente libre y la segunda parte del tabique que no está cercana a la cava superior está engrosada pero menos que la anterior ¿no? esto es lo que tenía ¿tenés algún otro? no esto no comprometía las cava los flujos eran normales no los obstruía pero tenía esto solo ¿no? ¿qué dijimos nosotros? ahí está se ve la parte de las cribas a nivel del foramen y todo están totalmente indemnes y lo voy a decir esto porque ahora le voy a preguntar a los ecografistas qué piensan que es esto y qué diagnóstico diferencial tiene el que quiera puede decir acá hay varios tenemos tanto que bueno está bien está bien pero díganlo pero despacito no hiperplasia lipomatosa del septum es lo lo único que yo o lo que me parecería después no no respeta la fosa oval que está conservada y tiene hipertrofia en la parte superior como inferior del septum y no está asociada a ninguna otra cardiopatía después hay otras patologías que pueden engrosar el septum interauricular por ejemplo la amiloidosis y es una enfermedad que cuando hay afección de la estructura es muy embolizante pero por el cuadro compatible con el que viene un paciente pero en el trastorásico no a ver no sé si había signos de alteración del llenado y otros signos de amiloidosis es lo único que se me ocurre decir algún otro que quiera están todos todos de acuerdo con eso Pablo de acuerdo con eso bueno esta es una hipertrofia lipomatosa del septum interauricular cuando vieron esto estábamos con los terapistas ahí te imaginás que abrieron los ojos pensando que era otra cosa pero en realidad esto es eso esto es de libro lo que es respeta el foramen oval y el engrosamiento mayor es a ese nivel siempre porque siempre hay más células lipóides de ese lado del tabique digo esto es característico que hicieron los chicos me parece que estaba Juan conmigo haciendo el traesofágico digo Juan buscá hipertrofia y pon una imagen del libro la misma imagen es así esto es de petrofia lipóide no tiene ninguna relación con las embolias ni nada de eso buscamos algunas revisiones uno conocía de antes no tiene ninguna relación es como un hallazgo que uno tiene con esto la única cosa había algún case report que eso podía obstruir a la vena cava que no es este el caso ¿no? así que quería mostrarle esta imagen porque aparecen estas cosas y uno uno piensa como la superior la superior y ahí la gran diferencia que hay también en las hipertrofias en los lipomas porque eso puede ser un lipoma la gran diferencia que hay en los lipomas yo se lo dije ahí porque he visto estos hallazgos bastantes veces es que justamente en esa porción del septum asociada a la vena cava superior es donde más en grosor tiene la hipertrofia lipoide porque hay más células lipoides ahí justamente embriológicamente hay más ahí que del otro lado justamente reúne todas las características de eso ecográficas todas dale Lucha no lo mismo que esto es un claro ejemplo de lo que habíamos el miércoles eso no está vi que eso es la grasa está fuera del corazón exacto eso no sabía que venía esto pero se acuerdan que el miércoles dijimos que si perforaban por fuera de la fosa oval podían salir del corazón y volver a meterse esa grasa está fuera del corazón no es por del corazón y eso es lo que es hipertrofia claro pero lo que hay en el medio el único cabique es la fosa oval que está conservada lo otro es la grasa que es extracardíaca es lo que decía el otro día si perforan ahí se salen pueden volver a entrar pero cuando sacan el catéter pasaron por afuera del corazón lo que pasa es que normalmente no lo vemos tan evidente porque no hay tanta grasa pero no es un verdadero tabique interventricular ¿por qué lo queríamos mostrar? porque me parece que es algo para mostrar no se ve todos los días en el contexto de todo esto esto es eso tiene esas tres características que es la diferencia de todos los demás lipomaso obviamente un septum infiltrado por amiloide no tiene otras cosas de amiloide ni nada de eso interesante después me vinieron a decir este paciente tiene una fibrosis mediastinal también no sé qué tendrá que ver con todo esto pero apareció eso ahora y todo bueno nada más queríamos mostrarle estas imágenes para que vean